Bienvenido al trágico recuerdo de hoy guión, un relato de una historia devastadora que azotó un pequeño pueblo, rompiendo el barniz pacífico que una vez envolvió su existencia. Prepárense mientras desarrollamos lentamente los acontecimientos que llevaron a su desaparición, como se relata en la SERP. En una noche oscura y fría, tres niñas, rebosantes de inocencia y exuberancia, salieron a las calles de su humilde morada. Su risa resonó a través de la quietud, ondulando a través de estructuras ruinosas que inscribían la anticuada historia de la ciudad. Mientras las estrellas parpadeaban en el lienzo negro de arriba, el destino movería los hilos incrustados en la estructura de su existencia. Se cruzaron con el epítome del poder de la ciudad, el alcalde. Sin que ellos lo supieran, las semillas de su destino estaban a punto de ser sembradas por un hombre de considerable influencia. Nublado por la capa oscura de una intención atroz, el alcalde arrebató a estas niñas de las garras de su futuro esperanzador, y la sumergió en un abismo frío e implacable. Sus gritos fueron sofocados y sus sueños fueron terminados por el portador del poder y la manipulación. La pequeña ciudad quedó envuelta en un velo de pánico y conmoción. La repentina desaparición de los tres queridos de ojos brillantes torció los puños cerrados de cada padre, atormentando los corazones de cada hermano. Su mera existencia era ahora sinónimo de miseria y desesperación. El alcalde, dotado de una máscara de inocencia, pintó sonrisas para las familias angustiadas. Prometió descubrir la verdad y llevar a los perpetradores ante la justicia. Sin embargo, no sabían que estaban poniendo su frágil esperanza en manos del propio agresor. Semanas transformadas en meses, y el barniz transparente de la farsa del alcalde ya no era suficiente para apaciguar a las almas indoloras. Las risas y los alegres ecos de las niñas continuaron rondando los rincones de cada callejón, y su ausencia alimentó a la multitud angustiada. La gente del pueblo, inmune a la red de manipulación que los rodeaba, salió a las calles en su desesperada búsqueda de justicia. Gritaron consignas, blandieron pancartas y expresaron su descontento dentro de los límites de las protestas pacíficas, negándose a ser subyugados por la locura que había envuelto su hogar. El alcalde, enfurecido por el creciente desafío, optó por extinguir con sangre estas llamas de rebelión. Sus agentes, serpientes criadas en el pozo del mal, derivaron cualquier esperanza que se atreviera a cuestionar la autoridad, convirtiendo las plácidas calles de la gente del pueblo en un campo de batalla cacofónico. Entre la refriega, una voz se elevó por encima del rugido del tumulto, el grito de una madre que atravesó la máscara turbia de la discordia. Aunque al principio fue silenciada por la lluvia de balas, los ecos de su angustia resonaron por toda la ciudad, sirviendo como tambor de guerra para las almas asediadas. La ciudad, que alguna vez tropezó con la paz, ahora estaba envuelta en un sudario de desorden y revuelta. El canto de justicia para las niñas resonó en todos los rincones, rejuveneciendo los corazones desesperados y reponiendo los espíritus hastiados. Sintiendo el poder menguante de su poder, la fachada extravagante de la invencibilidad del alcalde comenzó a desmoronarse. Los gritos de las chicas inocentes, perdidas en los callejones huecos de la ciudad, desempolvaron el letargo de los ojos de la ley y el orden, despertando una determinación que había estado inactiva durante mucho tiempo. Reforzada por el rugido abrumador de la angustia del pueblo, la ley se apresuró a escudriñar la monstruosidad velada que gobernaba el pueblo. Inquebrantable bajo el aluvión de preguntas, la capa ilícita de lujuria y poder se desplegó y expuso la calva realidad. Con pruebas irrefutables en la mano, los guardianes del ámbito judicial irrumpieron a través de las puertas divididas del poder que dictaba injustamente, encarcelando al alcalde dentro del asfixiante abismo de sus hechos. La sentencia no fue sólo la de años, sino también una eternidad de condenación moral. La ciudad, sus ciudadanos, viven entrelazados con el hilo de esta desgarradora narrativa, ahora fue un testimonio de la resistencia del espíritu humano. En el tejido de su existencia se podían encontrar imperfecciones de lucha y batalla en forma de peine. Sin embargo, incluso débiles susurros de la risa perdida resonaron en los corazones de estas almas incontenibles. Habían capeado la furia de la tormenta, y el viento había susurrado el canto de su victoria mientras recorría las calles de la ciudad. Cada agravio y grito de batalla finalmente encontró su eco en las cámaras de justicia, pintando una historia de esperanza en el lienzo en blanco que alguna vez estuvo plagado de angustia y pavor. Obligadas a la oscuridad del dolor, estas tres niñas encontraron su faro de esperanza en la forma de una ciudad que se negaba a dejarse encadenar por el miedo. Su historia ahora sirve como símbolo de resiliencia, bronceando los pliegues de su ausencia, y grabando una historia de tenacidad y triunfo. Incluso mientras se adentraban en la infinita extensión del universo, sus risas continúan bailando en la tranquilidad de la ciudad, resonando en cada deseo sincero y susurrando oración por la paz. Aunque físicamente ausentes, estos espíritus crows perseveraron, pintando el amanecer de cada día con colores de fuerza evidente y resolución inquebrantable. Lo que comenzó como un viaje solemne filtrado en el toque trágico de una amarga realidad, ahora brilla como un faro que ilumina el túnel de oscuridad que una vez oscureció la ciudad. Aunque es posible que nunca disfruten de los frutos de su trabajo, estas niñas, a través de su espíritu inquebrantable, continúan guiando a la ciudad hacia el horizonte brillante de un futuro más prometedor. La ciudad, ahora grabada con la mancha de este desafortunado episodio, volvió sobre sus pasos hacia la recuperación. Los ruidosos pasos del progreso aumentaron en resonancia con la alegre charla de los niños que regresaban a sus costumbres despreocupadas, emancipados de las cadenas del peligro que acechaba. Un plácido velo de paz cubre ahora la ciudad. Los ecos de risa y alegría a menudo se mezclan con el movimiento de las hojas y el lamido de las olas, susurrando una historia del corazón que se niega a ser sometido. En medio de la serenidad, el pueblo continúa presentando sus respetos a la memoria de las niñas perdidas, grabada para siempre en su historia y sus corazones. A medida que la historia llega a su fin, las lecciones impartidas por estos desgarradores acontecimientos continúan sobre la ciudad, sirviendo como faro para los viajeros de la humanidad. Sus nombres, alguna vez silenciados por el frío beso de la mortalidad, ahora rugen con un vigor incomparable, sirviendo como recordatorio para aquellos que se atreven a arrojar una sombra oscura sobre esta ciudad. La conmovedora resonancia de su ausencia es un crudo recordatorio de la brutalidad que continúa atormentando a la sociedad. Si bien es posible que estas niñas ya no estén entre los vivos, su historia, su espíritu y su lucha seguirán resonando en los pasillos del tiempo, recordándonos la amarga verdad que pretendemos luchar contra la dolorosa historia de estas niñas asesinadas por el alcalde de la ciudad. La pequeña ciudad avanza, aunque llena de cicatrices y todavía soporta el peso de ese terrible episodio. Ha surgido más fuerte, tejido más tenso por la adversidad que enfrentó. La ciudad es un testimonio vivo del proverbial Fénix que surgió de las cenizas de la desesperación, reclamando su inocencia perdida e inculcando una esperanza ferviente en cada corazón que late. La historia de las tres niñas entrelazadas con el destino de la ciudad ha llegado a la conciencia colectiva de la humanidad, sirviendo como recordatorio para mirar más allá de los periféricos del poder y el carisma manipulado. Es una terrible advertencia que resuena en los pasillos del tiempo, resonando en los corazones de quienes prometen iniciar una cruzada contra acontecimientos tiránicos similares-un testimonio del espíritu eterno de justicia. La historia de estas jóvenes vidas, truncadas por las malévolas manos del poder, está grabada en los rincones de la memoria social. Sus nombres y rostros continúan avivando el fuego de la reforma, y el viaje de la ciudad sirve de inspiración para sociedades equivocadas de todo el mundo. Aunque les robaron trágicamente la vida, su legado es un testimonio de la fuerza eterna del espíritu humano. Es posible que la tormenta se haya calmado, y que las sombras del pasado hayan disminuido con el tiempo, pero el influyente efecto dominó de esos trágicos acontecimientos continúa resonando. La ciudad sigue atrapada en la memoria de los tres ángeles, quienes, aunque ya no son una presencia visible, continúan guiando las vidas que alguna vez tocaron. Al finalizar este viaje a través de reinos de dolor, revuelta y restauración, recuerde una cosa, el hilo de su historia puede haber sido roto por un acto vergonzoso, pero el tejido de su memoria continúa entretejido en el intrincado tapiz de la identidad de este pueblo. Su memoria sigue viva, simbolizando la fuerza en la unidad y el poder de la resiliencia, guiando el camino hacia un mañana más brillante. La historia, aunque desgarradora, no es única. Sirve como un amargo recordatorio para las sociedades de todo el mundo de que nunca subestimen el impacto de actos tan despiadados en la conciencia colectiva de una ciudad. Pide introspección, instando a los individuos a cuestionar el alcance del poder que han confiado en manos de quienes están al mando del gobierno. Las personas no siempre son lo que parecen ser, y el poder puede corromper incluso a los más venerables. Pero a través de la terrible experiencia traumática, esta ciudad ha surgido con la iluminación, y el fuego de la revolución ardiendo brillantemente en sus corazones. El viaje continúa, mientras la ciudad se reinventa sobre los sólidos cimientos del valor, la justicia y la memoria de las tres estrellas caídas. Al final, guarda cerca de tu corazón la memoria de este pueblo y su valiente lucha. Que sirva como testimonio del poder resiliente de la unidad, y como recordatorio de la postura intolerante que la sociedad debe adoptar contra tales atrocidades. Al hacerlo, usted también se convierte en una parte integral de la red de fuerza, y apoyo que sostiene el espíritu de la ciudad. Gracias por ver el video.